Este viernes se llevó a cabo el segundo relevo del año de sectores en el plantón representativo de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Valles Centrales sustituyó a la Mixteca y Sierra y con ello los mentores se han instalado en las calles de Armenta y López, Guerrero, Hidalgo y Bustamante. A decir del integrante de la Comisión Política de la sección Gustavo Manzano Sosa, dicha región se encontrará instalada del 9 al 15 de enero siguiendo los acuerdos de las bases hasta lograr la aprobación de la ley estatal emanada de los 37 foros legislativos que dieron a lo largo y ancho del Estado. Sí, nosotros estamos preparando también la lucha no solamente jurídica, política, desde luego pedagógica para estar en contra de la reforma educativa. Nosotros tenemos planteamientos muy concretos que obviamente no vamos a permitir, sobre todo que transgredan los derechos laborales sindicales de nuestros compañeros de base y esa es la posición de este movimiento. En cuanto a los pagos de los 81.134 integrantes de la sección, aseguró que hay varios temas que se encuentran rezagados, por lo cual seguirán trabajando por los derechos sindicales obtenidos durante los años de lucha magisterial, por lo cual se mantendrán al tanto de cómo se desarrollará la ley federal en la entidad hasta lograr la aprobación de la ley estatal. Pagaron ya la segunda parte del aguinaldo y obviamente tenemos que hacer un balance de los resultados que arroja esta emisión de pago por la vía federal y obviamente revisar las quincenas subsecuentes. Lo que sí nosotros dejamos en claro es que ningún compañero puede quedar fuera de pago porque ha devengado su salario, ha trabajado, ha estado cumpliendo con sus funciones. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.